Nosotros somos una fuerza política que tiene varias virtudes. Por un lado, tiene la posibilidad de mostrar sus visiones y sus principios en una política pública, en una gestión de gobierno, un gran conductor que tiene, digamos, una visión, una propuesta para la provincia y también para el país, como hoy lo ha dicho. Y soy integrante de esta fuerza política. Creo que lo que nos toca a los jujeños en este momento es ratificar el proceso que estamos viviendo. Y soy una militante más, o sea, más allá de las responsabilidades, soy una militante más. Yo tengo la expectativa de que podamos ir a estas próximas elecciones a buscar el acompañamiento del pueblo y que el pueblo nuevamente ratifique con su voto el rumbo que está tomando Jujuy. ¿Será tres candidatas? Nosotros, la pregunta directamente, respondiéndola el día de hoy, no. Y creo que lo que se nos toca pensar, definir, es qué es lo mejor para Jujuy. Nosotros siempre tenemos una mirada como fuerza política de aquellos hombres y mujeres, así como lo hemos hecho en la lista de diputados provinciales, que ustedes han visto que ha sido una lista que no solo ha tenido representatividad provincial, con hombres y mujeres de distintas regiones, que ha tenido la mirada de la renovación en la Cámara, y también ha tenido la participación histórica de las mujeres, que ha sido un punto de vista, desde mi mirada, a lo mejor no tan visibilizado, que ha sido la primera vez que tantas mujeres son elegidas como diputadas, y creo que la mirada de nuestra fuerza política es generar procesos de hombres y mujeres que representen, por un lado, la fuerza política, la mirada de gobierno, y también lo que pensamos para la provincia. ¿Y qué va a hacer con respecto a las diferentes marchas, movilizaciones, con esta petición de organizaciones sociales, de todos los que se encargan de comedores, merenderos, con respecto a la asistencia? ¿Se denuncian que no tienen asistencia por parte del Ministerio de Desarrollo Humano? Y nosotros siempre, por un lado, tenemos la voluntad de diálogo permanente, y ratificar esta política alimentaria que nosotros tenemos, que es de las más integrales, nosotros tenemos una política alimentaria universalizada, le damos un servicio alimentario a cada niño cuando asiste a la escuela, eso no pasa en todas las provincias. En muchas de las provincias, lo que sucede es que se trabaja con la población vulnerable. En las escuelas y con la virtualidad, ¿cómo se hace para darle este plato de comida si los chicos también tienen clases virtuales? Nosotros tenemos un porcentaje de escuelas rurales en clases virtuales, y también reciben un servicio alimentario, la mayor escuela que tenemos en clases virtuales son los colegios secundarios, pero todos los días de clase le damos un servicio alimentario a 152.000 niños. Eso no, todos los días le damos a 152.000 niños. Además de eso, trabajamos con un módulo, un complemento para 50.000 familias, y además de eso, tenemos un trabajo institucional con más de 700 instituciones, entre los cuales hay organizaciones, centros vecinales, de iglesias católicas, evangélicas, clubes de fútbol que brindan un servicio alimentario, llámese una merienda o llámese un servicio alimentario de almuerzo-cena. Creo que esa política alimentaria es de las más integrales, complemento... Seguramente no alcanza, ministra, porque las movilizaciones y los fomentales van incrementándose día a día. Permanentemente la realidad es una dinámica, estamos en un momento clavamente de crisis económica, de inflación permanente, el bolsillo de los jujeños y las jujeñas, pero como de todos los argentinos, está siempre con dificultades, nos toca estar, como dijo hoy el gobernador, profundizando la política social. En ese sentido, nosotros con esta visión de una política alimentaria, pero que respete y garantice la seguridad, implementamos y aumentamos los programas, este año hemos aumentado el programa Panaderías Comunitarias, que es un complemento a toda la política alimentaria, que en este momento está haciendo entrega de insumos a más de 300 instituciones que elaboran panificados y hacen entregas en todos los ámbitos comunitarios en los cuales se trabaja. Además de eso, implementamos el programa de huertas comunitarias, además de eso, creamos los clubes jóvenes como un espacio de contención, no solo de promoción de derechos y de recreación, sino de seguridad alimentaria, porque los adolescentes y jóvenes que van a más de 80 centros de clubes jóvenes reciben un servicio alimentario. Tenemos una mirada de entender y asumir la realidad, tenemos una inversión de las más importantes, una universalización, no existen. Yo te decía hace rato, cuando me cortaste la palabra, que las otras provincias trabajan priorizando familias con niños en situación de desnutrición. Trabajan identificando a aquellos niños con baja talla y bajo peso para brindarle una asistencia alimentaria que a veces no es un servicio alimentario, sino es un complemento. Nosotros tenemos un servicio alimentario universalizado, además de eso, tenemos un complemento para la familia y además de eso, tenemos claramente un apoyo a instituciones que brindan servicios alimentarios en la provincia de Jujuy. Respecto a esto, ministra, un estudio de especializados en la materia de cuenta que en Jujuy, si bien no hay desnutrición, hay malnutrición, que tiene que ver básicamente con los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque no se están alimentando como corresponde. Sí, claramente los desafíos en el país están con mejorar la alimentación saludable de niños, jóvenes. Trabajamos también en eso, esa es una de las mayores apuestas.